Squadbuster tiene más de 30 personajes jugables y hoy voy a enseñarte cuáles son los mejores Para ello usaré una lista que ha recopilado los datos de los 100 mejores jugadores del mundo Y deberé ganar una partida con cada uno de los personajes más votados para demostrarte que son los mejores Para ello, aquí estamos, agradezco de verdad esta increíble, maravillosa y estupenda lista Que de verdad nos va a salvar, nos va a salvar de mucho, ya os lo garantizo Y gran trabajo al que haya hecho la lista porque además fijaros la cantidad de datos que tenemos ahí Y sin lugar a dudas ha sido una auténtica locura ver la diferencia con la que han ganado personajes De todos los comunes el primero y más votado es el bárbaro con el que deberemos ganar Y que de verdad se ha llevado la mayoría de votos, así que vamos con la primera partida Monstruos de compañía, realmente es un modo que nos da un poco igual para poder comenzar esta travesía Mira, nos sale el bárbaro con un bombardero, al ser la unidad que más odiamos del mundo mundial Me va a parecer maravilloso que nos haya salido, no te voy a engañar No, no voy a ser hipócrita que no te diré que me alegro de que me lo hayan dado Voy a buscar otro barbarito que no me dan pero si me dan un mago de hielo junto a otro bombardero Bueno, la vida a veces es como queremos Dame un bárbaro, hoy tenemos rey bárbaro en la compo y no me había fijado chicos Puede que el día de hoy tengamos cositas interesantes Ya te lo puedo garantizar porque es una manera de comenzar muy rica El rey bárbaro nos hubiese venido bien, no te voy a engañar No te voy a engañar jamás Voy a utilizar la congelación aquí, que no es que sea mega top Pero me viene genial para farmear por ejemplo a esos esqueletillos Perfectísimo Y vamos a ver que me sale de aquí otro bárbaro Bueno, es nuestra intención, ¿no? Así que maravilloso, es increíble Pum pum pum, maravilloso ¡Otro barbarito! Nada, cuando la vida te quiere sonreír Eso quiere decir que al final de la partida nos van a pegar una tremenda paliza Otro bárbaro de élite Gente, ya empieza a tener miedo, ¿vale? Una cosa es graciosa y otra cosa es pues lo que nos estamos encontrando, ¿no? Vale, muñeco de barro Muñeco de barro que tiene pinta de ser un poquito regulero ¡Bárbaro otra vez! Bueno, yo quería demostrar que el bárbaro es bueno Pero, hostia, tortilla sin cebolla A veces la vida sí es como queremos Tortilla sin cebolla, no seré yo quien te diga lo contrario Voy a pillar una Penny Que nos viene genial por si necesitamos recursos Y vamos a matar a este gigantón esqueleto Y pillar la bomba por si alguien nos lo intenta robar En el último, así, segundo Que suele ser lo típico No vamos muy alejados del jugador número 2 Entonces voy a pillar una Pam Fijaros lo que nos hambre a tortilla con cebolla o sin cebolla Hay que fulminarlo Porque, bueno, si nos encontramos un rico bot Por ahí encontrado no seré yo quien lo niegue Y, por supuesto, sí que seguimos con nuestro ejército de barbaritos Va aquí Va a ser el jugador que nos suponga algún problema Según pienso, estimo, ¿eh? Cuidadito ahí Vamos a coger lo que viene a ser El tesorito de Penny Que nos ha dado unos ricos corazoncitos Y me da una rica Jessie Que nos va a acompañar Tengo mucho oro Así que me gustaría ir gastándolo Cuidadito Mira, nos acaban de pegar una buena tundita Por aquí Cuidadito Ahora sí Jessie Perfecto Cañón Cuidadito aquí Cuidadito Vale, ha estado bien Nos hemos podido defender Decentemente Y el jugador que se ha retirado a su cueva O lo que viene a ser cubierto de Varias torretitas Entonces Yo quiero acumular un poquito de turbo Si puede ser o no La verdad estamos un poquito atrapados Mago de hielo Y nos dan a un gigante esqueleto Es el momento de defenderlos Es el momento Vamos a ir quitándonos cosas Mientras acompañamos a ese ¿Vale? Baki Baki te he pillado Baki te he pillado Es nuestro momento de pillar a Baki Es nuestro momento de pillar a Baki Hemos quitado a Baki algunos recursos Pero de nuevo Seguimos Seguimos limitaditos Último minuto de la partida ¿Qué queremos? Claramente queremos Un rey bárbaro Que nos acompañe Con todo esto Nos dan una Jessie Una Jessie La cual no vamos a desaprovechar Pues nos planta Tres torretitas En medio de la partida Y yo necesito ir farmeando Lo que viene a ser Bueno Algunas gemitas Entonces Cuidadito aquí Que este jugador Nos las ha otorgado No diré yo Que se las hemos quitado Porque eso estaría un poco feo Vamos a recurarnos de nuevo Y ahora sí Que sí nos dan Al rey bárbaro Claramente Tenemos que enfrentarnos Por aquí Entonces voy a pegar Un poquito al avocard Perfecto Nos quedamos en un segundo Puestecito Nos hemos curado Un poquito Y claramente Vamos a tener que pelear Por ese primer puesto Entonces Voy a quedarme por aquí Haciendo como el que no quiere la cosa Unos segunditos Parece que se han peleado en medio Yo me llevo Estas ricas gemitas Y no Nos ponemos a pegarles Por detrás Claramente Con nuestro ejercitito Que nos da Una minimísima Ventaja La cual vamos a terminar De cerrar Matando A este increíble Eh, eh, eh Viene, viene a por pelear En el último segundo Y nos llevamos Este primer puesto Con la primera mejor unidad De todo Squad Buster Tras la segunda partida Vamos con el raro Más botado Claramente Yo creía que iba a ser La chica tanque Pero no Es el montapuercos Con una diferencia Abismal Así que Vamos a ganar Con el montapuerquitos Bueno Estamos en dúos dinámicos En este modo Deberíamos ganar De sobremanera Y sabemos que buscamos A montapuerquitos No podemos Ganar la partida Si no vamos Ahí con unos montapuerquitos Bien ricos Bien poderosos Así que Estaría genial Empezar con ellos Y va a ser que no Voy a pillar mercader Porque tiene pinta De que vamos a tener Que farmear Ricamente A partir de Cuando salgan Los cofres especiales Madre mía Aquí nuestro coleguita Torrente Vamos a quitarle aquí Bueno puede que quiera Destruirnos Pero no le voy a permitir Que nos empiece a destruir Tan rápidamente Y mientras sigo buscando Oro para farmear No pues Que el mercader Vaya dándonos Algunas ricas Y lindas gemitas Sin duda El montapuerquitos Yo creo que en esta partida Va a marcar Una super diferencia Por el hecho De la increíble Cantidad de velocidad Que nos da ¿Cuál es el único problema? Bueno que en dúos dinámicos Obtenemos dos personajes Y es un pelín más difícil Poder abrir los cofres Pero aquí no estamos Para llorar Y de hecho Me vendría genial Que el siguiente cofre Sea un Colt De hecho Así es ¿Para qué? Pues mira Para vengarnos De este jugador A ver A caza No nos va a molestar Porque es consciente De que aquí saldría perdiendo Vamos a aprovechar Para destruir a torrente Perfecto No le hemos podido quitar nada Cuidadito con ese jugador Que nos intenta molestar Yo tengo una mosca Que quiere jugar aquí También a Squadbuster Así que no voy a permitir Que se meta en mi partida Dicho esto Vamos a buscar Otra vez Otras 15 monedas Estamos a 38 segundos De que salgan los cofres dorados Y hay nuestros montapuerquitos Y ver realmente Si va a marcar la diferencia Realmente deberíamos poder aprovechar Un poquito más Yo sigo recopilando montapuercos Porque he optado por variar Un pelincito Solo un pelincito Mi estrategia Mientras sigo recopilando Por aquí Pipipim Popopón Perfecto Y salen los primeros montapuerquitos Que nos van a dar Una rica velocidad Y que voy a aprovechar yo Para empezar a moverme Vale Voy a intentar atacar por aquí Cuidadito con este jugador Que puede que esté viendo nuestro pvp No quiero que mis montapuercos Mueran primero Pero vampiro Enstein Que tiene el nombre de rico NPC Que quiere pelear fuerte y duro No te voy a permitir ir Tengo que ir Atacarte con mis montapuerquitos Ahí está Muere primero Perfecto El matón sabéis que tiene mucha vida Pero Pero el resto de unidades no Así que Cuidadito Tampoco queremos meternos en un pvp fácil Montapuerquitos Se ha evolucionado Ahora sí que sí Ahora ya la cosa No es que esté ganada Es que está ganadísima Creo que no hemos perdido A montapuerquitos Sino que hemos perdido A una unidad de col Así que Nada Si es verdad que estaría muy bien Obtener un mercader Para obtener Lo que viene a ser un Mercader Evolucionado Y nos dan unas nitas Que vamos a Bueno unas nitas He cogido la chica tanque Porque a veces se me olvida Hablar Sumar Escribir Bueno ustedes sabéis Vamos a seguir farmeando Un poquito Vamos en primer puesto Pero Un primer puesto Bastante humilde Y bastante sencillito A ver si podemos ir pillando Lo que viene a ser Bueno Vamos a farmear por aquí Bueno me acaban de quitar Lo que viene a ser El tanque número 1 A ver si puedo pillar el número Ah perfecto No hay tanques Entonces Se nos complica Un pelín el tema A ver si salen los tanquecitos Mientras yo estoy farmeando Eso es El primer tanquecito Que recordemos Que vamos primero Pero con una diferencia Muy muy Pero que muy pequeña Así que vamos a Eso es Esto por aquí Vale voy a pillar Lo que viene a ser Reina arquera 100% Porque va a marcar Una diferencia También A la hora de atacar Cuidadito por aquí Que se están atacando Y no No vamos a desaprovechar La oportunidad Ni de lejos A ver si ha salido El otro tanque Perfecto Chica tanque Cógelo Vamos con dos chicas tanque Ahora mismo A tope de power Vamos a recargar Un poquito Por aquí Quedan 27 segundos Y nuestra diferencia No es realmente abrumadora Entonces voy a pillar Otra reina arquera Para que nuestros Colt y nuestras chicas tanques Vayan bien cargadísimas Cuidadito aquí Puede que el jugador No se quiera pegar con nosotros Efectivamente No quería pegarse Vamos a farmear Un poquito de oro Por si alguno lleva Mercader Pi 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 Y parece que gracias A poder correr un poquito Con nuestro Lo que viene a ser Montaporquitos Y el ejército Que hemos montado alrededor Nos llevamos Este maravilloso Increíble Y fabuloso puesto De segunda partidita La verdad Nada mal El apoyo del Montaporquitos En esta partida Habrá que ver Que tal la tercera Bueno por supuesto Abrimos el cofre De la victoria Antes de la tercera partida Que nos da Nueve maguitos Y el tercer personaje Más poderoso También más votado Y con una diferencia También abrumadora De épicos Ha sido La reina arquera Sin duda Una de mis unidades Favoritas Creo que tiene Bastante potencial Así que vamos a ver Que tal Curte en partida Que claramente Sabemos que va a curtir Pero vamos a ello Bueno estamos en Turbos a go go Cosa que me alegra Y a la vez Me desalegra Mira una pan Que para empezar No es la hecatombe Pero creo que está Bastante decente Para obtener una curación Inicial Estaría muy bien Si después nos sale Yo que sé Una penny Por decir algo He puesto el hechizo Pero y este hombre Pero este hombre Que ha venido a provocar No sé que lo sepáis Ha dicho a ver si Bueno Otra pan Yo no entiendo nada No entiendo nada Es verdad que he gastado Dos hechizos Pero ni tan mal Ni tan mal Vale esto por aquí Pi 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 Esto lo sacamos Mira una yesi Antes lo pido Antes me la dan No seré yo Quien proteste No seré yo Vale voy a provocar Un poco de que si alguien Viene por acá Se coma una torretita Vamos a pillar matón Vamos a intentar Habituarnos Vamos a intentar Agazaparnos A lo que viene a ser Nuestra reina arquera Que vendrá en algún momento Que yo creo que va a ser La super clave Como El tanquecito Está entretenido Con la torretita La torretita De nuestra yesi Que a veces se me olvida hablar Pues seguimos farmeando Otra yesi más Yo puedo Estoy flipando Vale ese jugador Que viene a provocarnos Eh Eh Abdoz Abdoz Oye este no es el creador De contenido Puede ser Puede ser eh Pi 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 Tu corre tu corre No te preocupes Pi 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 Que lo cazamos por aquí Eso es Eso es Mira mira como corre Mira como corre Eso es Bueno lo hemos explotado No quiero gastar tampoco Más tiempo Ni turbos Por supuestísimo Vamos a abrir el siguiente cofre Que no está mal Una reina arquera Desde el principio Bueno chicos Nos tenemos que poner las pilas Desde ya Pero tú sabes lo que es Desde ya de ya Pues toca eh Vale Una llave Madre mía Bueno si lo pido y me lo dan Y me da Vale vamos a venir corriendo por aquí Mira voy a soltar aquí Una torreta Para que no sea No sea malgastada El No sea malgastado el hechizo Pero vaya En los dos primeros minutos de partida Que me den eso Eh Holy moly Trolly Broly Nunca mejor dicho eh No No seré yo No seré yo Quien proteste No 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 Vale Este señor que va a explotar Perfecto No le pongo pega Nuestra torreta que siga farmeando Vamos quinto Pero cuidado eh Eh Vamos a pillar pam Que nos den hechizos de curación por aquí Fijaros las torretas Como se encienden Porque se están bufando Con el tema de la reina arquera Así que Maravilloso Pillamos matón evolucionado Madre mía El mundo no puede ser maravilloso Mira mira Pipipipipim Pipipim Mira 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 Alfa centauro Alfa centauro Que además es un pro player Brother Eh alfa centauro Alfa centauro Alfa centauro Mira como Hostia que utiliza una llave de fusión Brother Esa llavecita de fusión Que ha sido Vale vale Cuidadito Cuidadito Que a lo mejor nos hemos venido arriba Y no quiero yo perder La partidita Vámonos Vámonos Que nos vamos Cuidado Eh Nos hemos calentado un poquito Nos hemos calentado un poquito Alfa centauro además Ha lanzado un emote No se si lo habéis visto Pero Pero es Top player Creo Aún así Vamos cuarto Vamos cuarto Pero bien jugado Hemos metido una presión Sin apenas Unidades Que he flipado Pero he dado volteretas Vale otra reina arquera Estaría muy bien Maldita sea me da una bruja Que tampoco es Es malo Es verdad que el hechizo Ahí está bien Está decente Dame otra reina No me da reina No me da Voy a utilizar otra brujita Por aquí Voy a utilizar el hechizo Y voy a lanzar doble hechizo ¿Vale? ¿Por qué? Porque confío en que me voy a encontrar con alguien O no O no me voy a encontrar Vale, vale, vale Cuidadito Bumpstar Bumpstar Por favor bro Pégate conmigo Pégate conmigo un poquito Pégate un poquito Eso es Yo quiero pelea Yo quiero pelea Eso es Eso es Eso es Vamos, vamos, vamos Eren Jagger Eren Jagger Eren Jagger Bueno Necesitamos Necesitamos matar unidades Para poder abrir algún cofre ¿Vale? Cuidadito aquí Vamos a abrir el cofre Y curarnos un poquito 18 segundos Nos sale la otra reina arquera En los últimos segundos Debemos Debemos plantar cara Debemos plantar cara ¿Vale? No se quieren enfrentar a nosotros No se quieren enfrentar a nosotros Vamos Vamos, vamos, vamos Es ahora o nunca Es ahora o nunca Es decir Si no No, no, no huyas Bumpspart Último segundo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es decir Esta partida ha sido top Hemos dominado No había nadie en el centro Y quedamos En tercer lugar Aún así Me pareció Una partida muy top En el que hemos visto Que tío Ganábamos los combates Pero la gente huía No sé cómo han farmeado De verdad No lo entiendo Pero sin lugar a duda Me ha parecido Una partida muy top En el que veíamos Cómo estábamos destrozando Y cómo, bueno Los enemigos ahí Han luchado De hecho Creo que es la primera vez Que me utilizan Un emote en partida Estoy dando Estoy dando Volteretas Dime qué te han parecido Los mejores personajes De Squad Buster Si estás de acuerdo en ellos Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye